En su ruega de plata, la Virgen Vila, ha llegado un arcángel y ella se inclina. En su ruega de plata, la Virgen Vila, pasa una paloma y ella suspira. En su ruega de plata, la Virgen Vila. Lleva un lirio en el seno, la hermosa niña, en su ruega de plata, la Virgen Vila. Ha morecido el lirio en la noche fría, en su ruega de plata, la Virgen Vila. En su ruega de plata, la Virgen Vila. En su ruega de plata, la Virgen Vila. ¡Sus la grimaixi la vahe de losDonfía! ¡Sus la grimaixi la vahe de losDonfía! ¡Gracias!